Y precisamente 36 instituciones entre públicas y privadas de atención en salud y emergencias participaron del simulacro de prevención de desastres naturales. Esto como mecanismo de preparación ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Durante tres días cerca de 400 especialistas en atenciones de emergencias se capacitaron en torno a la prevención ante desastres naturales. Y el evento terminó con un simulacro general. Esto como preparación de los especialistas ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Y tener la capacidad de responder a cualquier evento adverso. Y en el simulacro intervinieron tanto instituciones públicas como privadas. El objetivo, aunar esfuerzos y conocimientos en torno a cómo actuar ante un desastre natural. Para que estas brigadas puedan capacitarse y que puedan responder a cualquier evento. Sabemos que en el momento de la necesidad todos tenemos sangre roja y un mismo corazón para prestarnos al compañero, al amigo, al familiar. Y en el simulacro se puso a prueba todo el sistema de salud, así como los equipos de socorro. Se utilizó un helicóptero para la evacuación de heridos y la atención emergente. Hemos demostrado que no solo en tiempos de emergencia podemos estar juntos, sino también compartir. Es como se van preparando las diferentes instituciones. Y así estar capacitados para atender cualquier tipo de desastre natural. Informo Javier Gallo. Y seguimos con muy buenas noticias, amigos televidentes, aquí en su primer noticiero de la comunidad. Muchísima atención, por favor, porque justamente la vía que une las parroquias rurales de Pifo y Puebo es ya una realidad. El fin de semana pasado se entregó la vía Manuel Burbano, una ruta de seis kilómetros que se convertirá en una alternativa para descongestionar la vía principal. Con gran alegría los moradores del barrio San José recibieron la vía Manuel Burbano, la misma que conectará a las parroquias rurales de Pifo y Puebo. 50 años que estas dos parroquias buscaban por todos los medios, haciendo todos los trámites, golpeando todas las puertas para tratar de garantizar que esta calle pueda unir a las dos parroquias. Y desde la administración anterior empezamos a trabajar en función de garantizar la unidad. Agradecemos de una manera muy especial esta unión, este término, al fin, después de tantos años de espera. Son seis kilómetros de vía construida en tres etapas. La primera se ejecutó desde el sector de la E35 hasta el barrio Chau Pimolino. La segunda fase termina en el barrio San José. Y la tercera que enlaza San José de Pifo con Puebo. Todo suma cerca de un millón de dólares. Y en el último tramo, con la administradora zonal, con Andrea Hidalgo, logramos también trabajar conjuntamente. Esta vía beneficiará a los más de 26 mil habitantes de las dos parroquias, sumados a los miles que la usarán para descongestionar la vía principal. Con esta vía tendremos dos accesos a nuestro territorio y no tendremos el único que se convierte en cuello de botella, que es la YEP. Informó Andrea Valle.